No quería que terminara así. Yo tampoco quería que esto pasara. Pero te vas a casar por dinero, Yemil. Puedes decirme lo que quieras. Si quieres, maldíceme, dispárame. No es así de simple. Nunca más volverás a ser como antes. No te vuelvas a acercar a mí. ¿A qué precio te vendiste? ¿Cuánto te van a pagar? ¿Cuánto fue lo que marcó tu taxímetro? No tuve otra alternativa. Así que no tuviste otra alternativa. No tuviste otra opción. Y decidiste vendernos. Te esperé durante más de un año, Yemil. Siempre te dije que si estábamos juntos lo superaríamos todo. ¿Y tú qué hiciste? Nos vendiste a ti y a mí por un poco de dinero. No me hables con tanto odio, por favor. Ni siquiera podías respirar sin mí. No podías vivir sin mí. Ni siquiera podía respirar sin ti, es cierto, Yemil. Pero ¿sabes por qué continúo haciéndolo ahora? Para hacerte sufrir por todo lo que me hiciste. También sentirás mi dolor, Yemil. Derramarás cada lágrima que yo derramé. Lo juro por mi vida. Mi fe no te vayas. No te preocupes. Nos volveremos a ver.